Hola amiguitos, bienvenidos a un nuevo video En este video traigo un huevo kinder de la liga de la justicia Y que me toco fue Cyborg, es este A ver enséñame otra Este es Cyborg Me salio en el huevo kinder de la liga de la justicia Y me venieron dos estos papeles Aquí se ponen las instrucciones El muñequito es así Se le pone por aquí, por acá, por aquí Se le pone así Ahorita no se donde va Aquí apenas las instrucciones Este va por acá Esto va agarrado aquí con sus pinzitas Creo que no pasa No se puede No se puede Sí, el villano es esbleque Sí, el villano es esbleque Bueno, pues esto es todo por el día de hoy Ayúdame No más Ya Ah, bueno Se me toco un poco A ver, qué A ver, a ver No se puede ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuál te salió? Me salió... Me salió este... Esto... Este me salió que está acá Pero no lo mueves Este que está acá Y vamos a ver... ¿Cómo se hace? Esto se pone aquí Vamos a ponerle este Estas farditas Las que son de flores Estas farditas Estas farditas Estas farditas Estas farditas Estas farditas Y aquí está como se arma Y aquí está la colección Y aquí está la colección Y las intenciones Adiós nuestra figura Hasta el último video